Hola, hoy te quiero contar un poco sobre cómo emprender haciendo los propios jabones naturales. Soy Claudia Valenzuela, químico farmacéutico especialista en cosmética natural. He formado a cientos de personas en mi taller de Santiago de Chile y hoy muchas de ellas ya tienen su emprendimiento. Como habrás notado, la cosmética natural cada día gana más terreno. Todos queremos jabones sin materias primas sintéticas, de bajo impacto ambiental y que sea efectivo con los servicios. Estas son mis recomendaciones para emprender con tus propios jabones naturales. Elaborar con métodos científicos. Esto es clave y es el corazón de tu proyecto. Es necesario que te formes teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva la elaboración de un jabón natural y por tanto debe cumplir con estándares de seguridad y de elaboración que garanticen su seguridad. Un producto mal elaborado puede generar mucho daño en la piel. Control del proceso. Es el control de la fabricación, envasado, etiquetado y venta de tu producto, que es tu jabón natural. Para esto yo te recomiendo desarrollar tu propio laboratorio de jabones. Estos se denominan laboratorios de bajo riesgo y en ellos puedes elaborar jabones sólidos, sales, sale efervescente, champú sólido, cera depilatoria y enmaltes. Para la instalación de tu propio laboratorio necesitas lo siguiente. Una propiedad que no sea ni un departamento ni esté en un condominio. Esta propiedad tiene que tener paredes lavables y piso lavable. Tiene que tener una entrada distinta a tu casa, por lo tanto puede ser instalada en un garage o puede ser instalada en un patio. Debe contar con alcantarillado, hilo eléctrica y además debe tener baños y lavamanos en el interior del lugar donde vas a instalar el laboratorio de bajo riesgo. En Chile, la institución que regula la instalación de los laboratorios bajo riesgo es el Instituto de Salud Pública o ICP. Debes contar con un asesor farmacéutico que te va a guiar en las formulaciones y en la inscripción de tus productos como jabones naturales o champú sólidos. La aprobación de los laboratorios bajo riesgo es de 1 a 6 meses. Luego que el ICP aprueba tu laboratorio, te entrega una resolución para que puedas comenzar a fabricar tus productos. Después que hayas instalado tu laboratorio bajo riesgo, vas a poder vender tus productos en cualquier parte. Incluso vas a poder exportar. ¡Gracias!